30 minutos y después abriremos el espacio para preguntas o comentarios que vendrán desde Facebook. Muchas gracias, Ramiro, te doy la palabra. Está sin audio, perdón, activa el audio. Ya le activo, Ramiro, deme un segundito. Ya voy, ahí estoy, creo. Ahí está, perfecto. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, se ve súper bien, solamente si le puede agrandar. Ahí estamos, perfecto. Muy buenas tardes con todos, con todas. Quisiera comenzar agradeciendo por la invitación a Diego y a la Universidad de la SUA. Y para mí es realmente un honor enorme estar en la Cátedra Bolívar-Echeverría, porque como ustedes van a ver y lo voy a mencionar después de un rato, el pensamiento de Bolívar-Echeverría ha sido muy importante en esta obra que estoy presentando. Entonces, agradezco también la persona de todas, agradezco a todas las personas que se han dado el tiempo de estar hoy acompañándonos. Me hubiera encantado estar presentando esto personalmente y ojalá no dejemos de tener esa oportunidad cuando sea posible, pero de igual manera aprovecho estos momentos para presentar esta obra que se llama La Utopía del Oprimido y que de alguna manera resume lo que yo he venido investigando y leyendo los últimos, posiblemente los últimos, los últimos diez años. Quisiera, quisiera exponer tres, tres ideas centrales del libro. Ojalá logre motivar para que las personas puedan tener la curiosidad de abrirlo y explorarlo. La primera parte va a ser sobre una idea muy general sobre lo que entiendo por utopía. Luego, quizás lo más importante del libro es el método que desarrolla tanto para analizar la literatura como para analizar los fenómenos sociales. Y finalmente, yo creo que es este aporte enorme que ha dado el constitucionalismo latinoamericano y en particular el ecuatoriano de poner nombre a algunas instituciones que yo creo que tienen mucho de un proyecto utópico, que es esto que yo llamo el constitucionalismo andino. Y en particular voy a hacer referencia a la Pachamama y muy brevemente al Suma Causae. Entonces, vamos con esta primera parte. Cuando yo estaba haciendo la investigación, fueron los cuatrocientos años de la muerte de Cervantes y yo hago un guiño en la obra al principio y al final. Y ese mismo guiño quiero hacerlo ahora en esta presentación. Que para mí, este juego de espejos que tiene la novela El Quijote y este personaje tan maravilloso que es este caballero de la mancha que a mí me parece que lo que tenía de loco básicamente era que veía de forma diferente a lo que veía la mayoría de las personas la realidad. Y lo que él podía ver con la locura era la injusticia. La injusticia, la violencia, lo que ahora llamaríamos violaciones a los derechos humanos. Y hay dos cualidades de este personaje que yo siempre resalto. La una es que a este señor de tanto leer libros de caballería, de tanto leer libros de caballería, cuenta la novela que se le secó el cerebro y salió a hacer lo que él creía que debía hacerlo, lo que creía que era lo justo. Y entonces este juego de cosas que a mí me parece importante y que Paulo Freire lo tenía muy claro, de que hay que tener ideas y que las ideas, si es que no tienen acción, son ideas inútiles. Y que acción, si no tiene ideas, son acciones que son como palos de ciego. Y estas dos cosas tiene el Quijote. Se llena de ideas con los libros de caballería y sale, digamos, a transformar el mundo. Por eso no es casual que este personaje del Quijote sea tan invocado dentro de la utopía. Y esto es lo que se llama acción simbólica. Cuando tú tienes una idea, cambias la realidad. Y esto pasa con mucha frecuencia, con muchos movimientos sociales. Hay gente que tiene ideas como el feminismo, como el veganismo, que tienen en su cabeza y las prácticas que comienzan a hacer son prácticas que transforman el mundo. La idea de la utopía posiblemente a mí me surge con este señor que tuvimos la suerte de tenerla en Ecuador y que fue muy importante en su momento para la filosofía, que se llama Arturo Roy. Y escribió un libro muy lindo que se llama La utopía en el Ecuador. Después me di cuenta que Roy, digamos, toda su vida giró alrededor de la filosofía y en la filosofía giraba alrededor de la transformación de la realidad a través de las ideas. Y él creía mucho en la utopía junto con otro argentino de su generación. Es Horacio Ceruti. Y digamos, con estos dos pensadores, con estos dos filósofos argentinos, yo entro en ese mundo impresionante, profundo y complejo de la utopía. Este es otro señor que a mí me... que es muy importante en lo que yo pienso y en lo que yo escribo, que es Enrique Dussel. Y esta es una de sus obras que a mí me parece más importante. Y la idea de liberación también tiene con esa idea de reconstituir el pensamiento filosófico para poder transformar la realidad. Pero quizás uno de los que más me aclaró a mí la cuestión de la utopía es este, se llama Paul Ricoeur. Y este me gustó mucho porque distingue todos los usos de la palabra utopía y además lo pone en contraste con la ideología de la que yo voy a decir algunas cositas. Por ejemplo, él hace una tipología de las distintas utopías que existen. Yo apuesto en el libro y apuesto, digamos, en mi vida también a las utopías reales, que son estas que son concretas aquí y ahora y en la transformación del mundo que se está produciendo por gente que está resistiendo. Yo apuesto a estas y no a las abstractas como esta. Esta es la típica idea abstracta que es, digamos, con este libro se inaugura la literatura sobre utopía, que es esta idea de una isla en un lugar muy lejano, en un mundo imaginario, que es una cuestión que no existe, que solo está pensada. Yo apuesto a estas, a este tipo de gente como los wawranis, que, digamos, viven, en particular los taromenales de Ustagaeres, a quien yo dedico la obra, viven realmente contra el sistema y viven en un mundo que a nosotros nos parece imposible de imaginar. Un mundo sin teléfono celular, un mundo sin conexión, un mundo sin refrigeradora, un mundo sin capitalismo, un mundo sin tarjetas de crédito, sin dinero. Y, digamos, para mí esto es, por ejemplo, una utopía real de esta gente que está resistiendo no solamente a los extractivismos en la zona del Yasuní, sino también a empresas transnacionales. Y esto es como para mí muy notable. Hay dos tipos, hay varios tipos de utopías. Unas son las individuales y las colectivas. El libro no apuesta a estas individuales o de grupos de poder muy chiquitos, sino a estas utopías que están, digamos, de la mano con anhelos populares. Esta es otra división muy típica. Yo apuesto en el libro a las utopías positivas. Esta es la típica utopía, digamos, de la tradición judeo-cristiana, que es esta idea del paraíso, donde todo es perfecto, donde todo es armonía. Y esta es, por ejemplo, una utopía positiva, donde no hay violencia. Y esta es, por ejemplo, una utopía negativa. Ustedes recordarán este libro famoso, que es uno de los clásicos de las utopías negativas, que es un lugar que se basa, el control se basa en que no existen libros para que la gente no tenga pensamiento crítico. Y los libros son libros de literatura. Esto lastimosamente está pasando ahora, que tenemos tantos estímulos a través del Internet, de estos programas, de los chats, de estas aplicaciones, que hacen muy difícil que la gente tenga acceso a una lectura pausada, minuciosa, reflexiva y crítica que da la literatura. Entre paréntesis, decir que el libro tiene un gran porcentaje de referencias literarias. Y esto no es otra cosa que la convicción de que a través de la literatura es la mejor forma de alimentar el pensamiento fantástico y, con esto, el pensamiento utópico. Otro tipo de utopías es la institucional, la que viene desde arriba, y la del oprimido, que es la que apuesta el libro. La institucional es esta, cuando lo definen los políticos, cuando los proyectos de gente que está ejerciendo el poder y llama revolución o llama transformaciones radicales, o todas esas promesas que hacen los políticos cuando están en campaña, esas para mí son, sin duda, utopías, pero son institucionales que vienen desde grupos pequeños o de poder. Yo creo en estas utopías que se manifiestan en las calles, que se manifiestan en anhelos populares, que a veces son difíciles de percibirlas, particularmente cuando uno está entrenado, y son estas, estas protestas públicas, donde está la gente desde abajo construyendo, digamos, mundos diferentes. Creo en esas, por ejemplo, movilizaciones de las mujeres amazónicas que se mueven desde la Amazonía y llegan a Quito. Esas para mí son, esas son utopías desde abajo, y en eso apuesta el libro. Ok, el segundo gran tema, uno de los grandes temas del libro es el método. Y esto para mí fue un descubrimiento también que fue de ir leyendo y leyendo cosas. Quizás el primer libro que leí en este sentido fue de un sociólogo que recién murió el año pasado, que se llama Eric Olin Wright, y alguna vez me metí en las lecturas de su curso que da en la Universidad de Wisconsin, y la mitad de su curso era este libro. Y luego conseguí este libro, y efectivamente este libro me parece que tiene la virtud de sistematizar lo que es la utopía como un método de análisis y de investigación social. Esta señora se llama Ruth Levitas, enseña en Inglaterra, y básicamente, y este método ustedes lo pueden encontrar, yo lo he ido encontrando, por ejemplo, ahora que me pidieron escribir un libro para la Alda Facio sobre la metodología de la investigación jurídica que propone Isla sobre el género, este método está ahí, por ejemplo. Cuando Zizek analiza el sistema capitalista desde seis pasos, uno puede darse cuenta que este método está ahí. Y me parece que la Ruth Levitas lo logra sistematizar en tres pasos que son, a mí me parece, fáciles de comprender. El uno es hacer el diagnóstico, esta palabra viene de lo médico, que es saber cuál es el problema. El otro es imaginar las alternativas, y Ruth Levitas dice que las alternativas siempre son infinitas. Y es una de las cosas que, por ejemplo, el sistema capitalista hegemónico nos hace a nosotros pensar que es imposible, particularmente después de la caída del muro Berlín, imposible pensar en alternativas al sistema que está dominándonos ahora. Según Ruth Levitas y el pensamiento utópico, y como vamos a ver después con el barroco de Bolívar Echeverría, las alternativas son infinitas. Y el tercer paso, que es el más difícil, es el caminar hacia esas alternativas. Y básicamente son tres preguntas. ¿Qué está pasando y por qué pasa? Y claro, cuando uno mira la realidad y dice esto que está pasando, me parece que es una injusticia, una desigualdad, una exclusión enorme. Hay que moverse, y ahí es donde entra el pensamiento utópico. ¿Hacia dónde? Y el hacia dónde, digamos, ahí es donde hay que imaginar como colectivo, como sociedad, hacia dónde caminar. Sin duda, uno de los proyectos que tenemos las sociedades contemporáneas modernas de Occidente son las constituciones. Y en las constituciones hay hacia un a dónde caminar. Y el tercer paso es el más difícil. La pregunta es, ¿cómo camino hacia ese proyecto utópico? Yo, por razones de tiempo, me voy a dedicar a los dos primeros. Y el tercero, digamos, está en el libro. Y si es que hay chance en las preguntas, puedo desarrollar. Pero el tercero es el más difícil y también es el más importante. Ok, aquí, por ejemplo, yo aplico el método a un libro que para mí es como, bueno, de los más importantes en utopías y en pensamiento y en reflexión crítica, que es la rebelión de la granja. Ustedes recordarán, los animales están en una granja y el gran cerdo está a punto de morir. Y el gran cerdo convoca a todos los animales de la granja y hace una asamblea y dice, oigan, antes de morir, quiero decirles a ustedes mi sueño. Y el sueño es siempre utópico. Y hace tres preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el primer método, que es el diagnóstico. Y dice, ¿cuál es la realidad nuestra? Y entonces dice, ve, tú cerdo te van a matar dentro de poco, a ti vaca te alimentan para hacer carne, para un asado, te quitan la leche, no para tus terneros, sino para los animales, para los humanos. Y les hace reflexionar sobre el primer paso del pensamiento utópico, del primer diagnóstico. Y después dice, oigan, ¿esto es natural o estamos sin darnos cuenta bajo el interés de lo que quiere el ser humano? Y claro, los animales se dan cuenta que estaban siendo parte de un proyecto, digamos, económico de la granja de un humano y que ninguno cumplía sus fines. Y finalmente viene la rebelión, que es, ellos tienen un ideario que es el animalismo, esa es la alternativa que se ponen, y luego ellos se revelan que sería el cómo. Y al final, no les cuento para no espolearles, pero al final la rebelión acaba de forma dramática, pero, digamos, se practica ahí el método utópico. Ok, el libro hace una, o intenta, en esto es muy ambicioso, pero hay un esfuerzo enorme de diagnosticar lo que significa la modernidad hegemónica para encontrar unas alternativas a esa modernidad bajo la idea de que Ecuador, como toda la región y todo el mundo, estamos en un sistema que es hegemónico y que es el capitalismo. Y claro, la pregunta es, ¿por qué estamos en esta crisis ecológica, en esta crisis del COVID, en esta crisis económica, donde tenemos tanta inequidad y tanta desigualdad? Yo exploro algunas respuestas, obviamente no son las únicas. Aquí uno podría poner el patriarcalismo, por ejemplo, podría poner la tradición judeo-cristiana, por ejemplo, pero yo pongo tres que creo que tienen mucho que ver con lo que se ha caracterizado, con lo que es la modernidad. Ahora, obviamente hay muchas más, según algunos autores, pero digamos ahora voy a exponer tres. El racionalismo científico es una, y esto tiene que ver con un pensamiento que viene desde el siglo XVI en adelante. Una de las personas que sistematiza esto es René Descartes, y la idea de esto es que todo lo que no es racional, de acuerdo con lo que sería la aplicación de un método científico, no tiene valor. Y ahí vendrá lo que Juaventura suele decir que tiene un desperdicio del saber enorme, particularmente con culturas como las nuestras, que han resistido a la conquista y que siguen resistiendo, y parte de la resistencia tiene que ver con que hablan otros idiomas, es ahí hubo un desprecio con culturas que eran orales y culturas que no tenían su saber escrito de la forma como Europa creía que tenía que ser. Pero lo que nos interesa mucho a mí, o al menos, es que Descartes decía que el mundo era como un reloj, es decir, el mundo es como una máquina, y lo que teníamos que hacer, y acá hay, y al ser una máquina, digamos, no tiene vida, y esto va a ser una cosa que se nos va a meter a nosotros en el inconsciente. El mundo y la ciencia lo que va a hacer es cada una en su especialidad, desarmar, diseccionar, atomizar la realidad, para conocerla y comprenderla, y al final lo que va a pasar cuando eso pasa en términos económicos va a ser para explotarle inclementemente. El efecto del racionalismo es este, y Descartes, por ejemplo, hacía una división entre la razón y el cuerpo, o el espíritu y el cuerpo, y decía que son dos cosas distintas, y hasta era un drama para el espíritu estar en esta cosa molestosa que era el cuerpo. Y entonces hay una separación entre lo espiritual y lo físico, hay una separación entre lo humano y la naturaleza, y va a haber un desperdicio de saberes que quizás es lo más triste del racionalismo científico, que en el derecho, por ejemplo, es el positivismo jurídico, que desprecia todas las formas de hacer jurídico que se manifiestan en el pluralismo. El segundo problema es este de la colonialidad. Este es otro señor que se nos fue el año pasado, que es uno, a mí me parece, uno de los mejores filósofos que hemos tenido en la región, y sociólogos, y este lo que hizo fue el dar sentido a esta categoría que se llama colonialidad por diferencia al colonialismo. Y claro, él decía que la colonialidad comienza con la conquista americana de Europa, y la colonialidad no acabó con la independencia, y eso es el colonialismo, es un poder político que ejerce sobre una nación o un pueblo. Pero la colonialidad es un poder cultural, y esto existe después de la independencia. Y la colonialidad se basa básicamente en esto, en el poder de clasificar, de jerarquizar y de dominar. Y esto pasó desde cuando esa famosa discusión entre si los indígenas son seres humanos, primero si son humanos o no son humanos. Esto, por ejemplo, ya hay estado en la colonialidad, dicen, ok, sí son humanos, pero son humanos que requieren tutelaje porque no conocen la religión. Y entonces ahí nos consideraron a nosotros como salvajes, y ellos como civilizados, y lo civilizado es más importante, y lo salvaje tiene que ir en una línea de progreso, hasta llegar a Europa, que es más o menos lo que decía Hegel con la continuidad de la historia. Y tenemos estos efectos. Hay unos que son, que además si ustedes se dan cuenta, a mí personalmente me pasó la primera vez que llegué a Europa, y cuando llegué a Estados Unidos, esta sensación de, llegas a la universidad europea o a la universidad gringa, e inmediatamente te sientes como que vienes del tercer mundo, y eres inferior, y sabes menos, y tu universidad no está en las catalogadas, ni entre las cien mejores, y viene toda esta cosa que nos pasa cuando viajamos, por ejemplo. La otra es esta división entre valorar mucho lo que son las cuestiones de producción y desvalorizar mucho las cuestiones de cuidado o reproducción, y esta relación norte-sur. Esta historia podríamos, digamos, hablar un montón de esto. Esta es una obra de un pintor que se llama Hogarth, que es basado en una obra de Shakespeare que se llama La Tempestad. En la obra de Shakespeare, la tempestad lo importante es la relación entre dos hermanos que intentan pelearse por un ducado y no sé qué. Y ha habido una lectura súper interesante desde Latinoamérica, de la relación de Próspero cuando llega a esta isla y se encuentra con Calibán. Y sin duda Shakespeare se inspiró en las crónicas de los españoles, igual que Tomás Moro con la utopía, y refleja esta isla muy parecida a lo que sería una isla del Caribe. Pero lo interesante es esto, fíjense que llega Próspero y su hija Miranda, todos los dos son blanquitos, virginales, civilizados, y fíjense cómo le pintan al señor que está al lado derecho, que es Calibán. Y Calibán, digamos, es el habitante de la isla, y es el que logra hacerles sobrevivir a ellos porque sabe qué comer en la isla, sabe dónde están las fuentes de agua, sabe dónde guarecerse y cosas de estas. Y sin embargo, Calibán es tratado como un salvaje. Y fíjense cómo está visto, es un monstruo. Y así más o menos nos vieron a nosotros, y esto es, digamos, un buen reflejo de lo que es la colonialidad. Y de hecho, nuestros apellidos, nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar y todo esto que nos llega por Netflix, por la propaganda, por los celulares, por todas estas cosas, es una colonialidad y no nos hace pensar lo profundo que somos. Y otro problema, quizás uno de los más importantes, que es este sistema de vida político, económico, social, que se organiza a través del mercado y a través de estos valores tan fuertes como son la acumulación, el egoísmo, genera, es esto. Esto es, digamos, un efecto del capitalismo. Esto es una foto que ha circulado mucho en redes sociales de un barrio en Brasil, pero esto lo encuentran, digamos, en cualquier ciudad latinoamericana. Esto que por un muro te separa el barrio marginal del barrio donde tienes todos los servicios, hasta tienes un jacuzzi en cada balcón y al lado no tienes ni agua. Y esto es algo que Thomas Piketty, digamos, Shisek dice que Piketty hizo lo obvio, que es darse cuenta de lo que ya Marx había dado, no sé qué, pero Piketty, digamos, más allá de todo lo que se le puede criticar, él hace un análisis de los últimos 200 años del capitalismo en Francia en particular, pero de Europa en general, y concluye que en el que el capitalismo es imposible tener un sistema de igualdad. El capitalismo intrínsecamente requiere desempleo, el capitalismo intrínsecamente tiende a la acumulación de unos pocos y al despojo de unos muchos. Este capitalismo, digamos, ahora estamos viendo una mutación increíble. Yo solo menciono dos y muy brevemente. Uno es Bauman que dice, y acá tenemos unas discusiones enormes, estamos saliendo de la modernidad o no, lo que sea, pero estamos viviendo realmente una época que estamos saliendo de una época industrial a una época tecnológica que tiene algunas consecuencias enormes. Al lado izquierdo tienen a Rockefeller, al otro tienen a Steve Jobs. El uno se jactaba de la riqueza con unos edificios gigantescos y el otro cada año botaba el teléfono celular porque decía que ya no sirve y es de esa cultura el desecho. Y esto estamos viendo ahora también. Ahora estamos en una charla que seguro si no tendríamos coronavirus en un video tendría la suerte de mirarles a los ojos y poder verles y sentirles. Y ahora estamos con una, esta es la modernidad sólida, es estas aulas y la líquida es esto que estamos haciendo ahorita. Esta sólida es esto de salir a las calles, de protestar y la líquida es esta protesta que vemos cotidianamente en el Twitter y cosas así. Y sin duda estamos viviendo un mundo diferente. La monedad sólida es esta de los taxis parados en una esquina y la otra es que no sabes ahora quién es taxista, pero cualquiera puede ser al mismo tiempo y es una aplicación. Este señor me parece que a mí es uno de los que más ha analizado, bueno, no, la verdad es que hay muchos, pero al menos a mí me encanta esta obra de este capitalismo y de los riesgos que tiene este capitalismo tecnológico. Y estamos pasando de un Big Brother, que es lo que analizó Foucault, a un Big Data, que es lo que estamos viviendo ahora, de un sistema donde el control era físico, ahora es un control que viene a través de las máquinas de nuestros teléfonos. Antes tenías que sacarte la información a latigazos y torturarte, ahora cada vez que das un clic estás dando espontánea y placenteramente información a este Big Data y ahora estamos viendo incluso cómo en lugares como en China, en Japón, en Corea del Sur están, digamos, utilizando estas aplicaciones para poder controlar a la gente quién tiene virus, dónde está el que tiene el cacá, el que se acerca, cuáles son los riesgos, dónde te mueves, dónde no te mueves. Pero hay un libro, y con esto acabo la cuestión del capitalismo, que a mí me encanta, que tuvimos la suerte acá en Ecuador de que se tradujo por primera vez al español, que es este de las 17 contradicciones del capitalismo. De hecho, David Harvey pensaba que el suma causai iba a ser, cuando el gobierno anterior lo asumió como política de Estado, él pensó que aquí había un proyecto utópico importante y por supuesto fue un poco decepcionado, bastante decepcionado, pero vino acá y pasó algún tiempo en el IAEN. Y de las 17 contradicciones, hay una que quiero destacar, que es la última, que es las contradicciones peligrosas, y que él dice que el capitalismo nos lleva a una distopía. Y efectivamente, si ustedes miran, en los últimos 100 años, solo tenemos el 40% de ecosistema, hemos degradado más de la mitad, se han extinguido más de la mitad de las plantas, el 82% de vertebrados están extinguidos, y ustedes pueden ver que hay muchos animales que ahorita solo existen en zoológico, y en otros solo existen fotos. Y fíjense, tenemos este tipo de cosas. Tenemos tres islas en el planeta de 100 millones de toneladas de plástico, y este es uno de los efectos. Y el cambio climático tiene que ver, sin duda, por la actividad del ser humano. Ahora ustedes ven, si bien el COVID, yo estoy seguro que tiene que ver con nuestra relación inarmónica, perversa que tenemos con la naturaleza, pero tenemos incendios que nunca hemos tenido. Si ustedes ven, hace pocos días murieron más gente en Japón por una inundación que por el COVID, y hace dos días aquí en la sierra ecuatoriana hemos tenido una nevada que nunca hemos tenido, y esto es fatal para los cultivos de nuestros indígenas. Y este libro, digamos, es un libro que yo creo que sistematiza y le pone el nombre que corresponde. Estamos viviendo una sexta extinción, y es la primera vez que una extinción se produce por causas del ser humano. Y es esto lo grave del asunto. Nunca antes en la vida un ser humano tenía la capacidad de ver una extinción. Nunca, nunca. Y más o menos los cambios de especies se producen y las extinciones se producen en 65 millones de años. Y el ser humano por primera vez está viendo extinciones durante la vida de una persona. Es decir, en menos de 100 años estamos viendo extinciones que antes ningún ser humano podía porque nunca vivimos más de esto. Ok, frente a este panorama, este es la típica, digamos, análisis de la utopía. El primer paso es el diagnóstico y dices, ok, estás en un mundo que va a la distopía como dice Harvey, así que tenemos que buscar alternativas. Y ahí viene esta idea de la utopía del oprimido. Por supuesto que la utopía del oprimido es una de las miles de posibilidades que tenemos para salir de este sistema que nos está llevando a este mundo distópico. Y aquí entra Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría tiene esta noción maravillosa pero es una metáfora increíble que la pasa de la arquitectura la pasa a la cultura. Y me parece que fue realmente un aporte súper importante para las ciencias sociales. Y básicamente en la idea del barroco, fíjense aquí, aunque lo voy a explicar lo digo de una vez, ustedes pueden ver que esta iglesia es la iglesia de la compañía que Dussel dice que es la joya más grande del barroco y universal. Y en esa iglesia ustedes pueden ver que seguramente cuando les pidieron a los indígenas hacer la iglesia les pusieron mucho énfasis en el altar y en el altar tenía que estar el padre, el hijo, el Espíritu Santo, tenía que estar los cuatro evangelistas o en el caso de los jesuitas son los cuatro mártires y esto es lo importante. Y la idea claro del español es que uno llegue ahí y vea esta idea de los templos que son una especie de enciclopedia ahí y que te rindas ante la grandeza que además aquí es una grandeza increíble arquitectónica y además el oro es impresionante. Vas allá y ves eso. Pero en la idea del barroco de Bolívar Echeverría estaba que en las fisuras de lo hegemónico tú encuentras alternativas y la alternativa por ejemplo en la iglesia de la compañía es clarísimo solo hay que mirar la cúpula y en la cúpula ustedes tienen sin duda un sol inca y entonces lo genial de esto es que puede entrar un indígena arrodillarse hacer creer que al español está adorando al Espíritu Santo pero en el fondo está adorando al sol esto es lo genial del barroco y claro para Bolívar Echeverría esto es una posición política que tú puedas ver en los resquicios del sistema hegemónico las posibilidades de ruptura este libro para mí fue muy importante de Bolívar Echeverría que se llama Valor de Uso y Utopía y de hecho para mí fue un abrir la cabeza enorme en la comprensión de los derechos de la naturaleza que después lo vuelvo a traer en un rato y ustedes recordarán los famosos Ete de Bolívar Echeverría frente al sistema capitalista el realista que digamos que lo hace el 1% de la población del mundo el romántico que lo hace casi todo el mundo digamos que cree que en este sistema uno si es que se esfuerza individualmente puede lograr hacer un super empresario cosa que es imposible que pase y el clásico que nos pasa a muchos como a mí que es esto de sí el sistema es una tontera pero 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 qué se le va a hacer no hay mucho que hacer pero el barroco es esta esta idea de que en el barroco está la resistencia y claro cuando uno mira alrededor de la vida de la vida en general del mundo indígena además tenemos esta suerte de estar en un país que es plurinacional uno puede ver estas resistencias por todo lado por todo lado por todo y particularmente cuando hay catástrofes como el terremoto de Manaví o la misma COVID ustedes van a ver que la gente hace cosas no por el mercado no por la no por no por acumular no por enriquecerse sino que hay como unas muestras enormes de solidaridad y ahí es donde entra el barroco solo que para Bolívar Echeverría eso que a veces nos surge espontáneo esto de de prestar sin necesidad de que tengas interés esto de las pambamesas esto de las familias ampliadas que tenemos esto de las mingas que lo hacemos incluso en lugares que no son indígenas eso por ejemplo hay que darle una mirada política porque en esa mirada política justo está la posibilidad de la alternativa este libro lo menciono aquí porque por dos cosas la una por una idea que es la transmodernidad y la otra porque les recomiendo aquí hay dos capítulos de este libro dedicados al barroco y uno de ellos es exclusivamente un tributo a Bolívar Echeverría y y y y Dussel que yo creo que es el principal filósofo vivo que tenemos en América Latina le rinde realmente un homenaje a Bolívar Echeverría además que le critico un poquito por ahí y eso está bien digamos dentro del saber pero pero le le rinde un homenaje importante y les recomiendo que lo vean entre paréntesis es la misma serie en la que se publicó mi libro que es una serie interesantísima que se llama Interpares de la Editorial Acal y está hecha y diseñada para que el pensamiento del sur pueda ser difundido esta idea de de Dussel me parece que se complementa con la de Bolívar Echeverría y es esta idea de la transmodernidad Bolívar Echeverría reconoce que siempre que hay siempre que hay una modernidad hegemónica hay posibilidades de modernidades barrocas y y y y Dussel dice y y no solamente hay modernidades barrocas sino que hay múltiples modernidades y en cada una de esas modernidades hay posibilidades de alternativas distintas a la modernidad hegemónica él él sostenía que si se fijan en los aquí en donde se juntan en los márgenes es donde hay la posibilidad de hacer este esta este esta hermenéutica que Dussel llamaba pluritópica que es ahí donde uno puede aprender y uno puede encontrar las alternativas ok yo escojo una de esas que es el constitucionalismo andino y a mí me parece importante porque por primera vez una constitución en el en el en el mundo occidental se permite y particularmente del sur se permite ser hereje y decir cosas que no vienen de Europa de Europa nos vino la ciudadanía el estado la división de poderes el control de constitucionalidad los derechos humanos y la nacionalidad y todas estas instituciones y bien o mal nosotros hemos ido adaptando a veces las hemos ido transportando trasladando traslapando pero por primera vez y por eso están criticado y si ustedes miran los programas de derecho constitucional de nuestras universidades van a ver que la mayoría de constitucionalistas les parece esto estúpido o les parece sin sentido y es básicamente la democracia la democracia comunitaria es el suma causay es la pachamama es la justicia indígena es la interculturalidad es la plurinacionalidad en todas esas instituciones que solo se enuncian en la constitución ecuatoriana hay posibilidades enormes de alternativas yo en el libro este le doy mucho vuelo al suma causay y en particular a la pachamama y a la pachamama es lo que quisiera dedicarme muy brevemente en estos ocho minutos que me quedan y hay muchas formas de entender la pachamama lo que yo estoy convencido es que desde el derecho desde el derecho la mirada es tremendamente estrecha y hay que salirse del derecho yo exploro algunas cositas una de estas es la ciencia sin duda James Lovelock en los años 70 llegó a establecer esta hipótesis de que la tierra es un ser vivo que es la hipótesis Gaia y es una y él logra demostrar haciendo estudios de la atmósfera que la tierra ha logrado a través de la autocomposición ha logrado generar los sistemas de vida y logra autorregularse y la tierra es un ser vivo nació se reproduce reproduce la vida dentro y algún día se va a extinguir al lado está este libro de Fritzl Capra y Pierre Luisi el uno es biólogo el otro es físico y es un libro que digamos pregona la necesidad de analizar a las ciencias como un gran sistema sistema de saberes y a la naturaleza como un sistema de vida y eso por supuesto va de la manito con los derechos de la naturaleza este libro es súper importante este es una teoría yo creo que la teoría de lo común va da un un contenido muy profundo a la naturaleza y es esta decisión colectiva para sacar algunas cuestiones que son importantes de la vida humana del concepto de propiedad entonces va mucho más allá de la propiedad colectiva que tienen los pueblos indígenas sino que es sacar de la propiedad y el derecho fundamental es el uso y la obligación fundamental es el cuidado aquí está el valor de uso el valor de uso a mí me parece que el problema que tiene la naturaleza es que está visto como un producto de intercambio y por eso se explica el extractivismo por eso se explica la institución del derecho a la propiedad Oliver Echeverría sostiene que si es que se saca el valor de cambio y se pasa al valor de uso el sistema capitalista cae y esto es básicamente porque el valor de uso tiene que ver con el cuidado y con las necesidades básicas de la sobrevivencia en cambio el valor de cambio tiene que ver con necesidades artificiales y no tiene que ver con la vida misma sino con la acumulación y esta es una idea central de este libro acá sin duda otra fuente y muy 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 importante para darle contenido a los derechos de naturaleza es el saber indígena este es un dibujo del siglo dieciséis que está en el Cusco y que refleja a que el universo es como una gran morada una gran casa en donde todos habitamos y si ustedes se dan cuenta el ser humano es un ser más entre muchos de los seres no el más importante no el central solo un ser que está viviendo con la luna con el sol con los animales con los vegetales yo le he dado mucha énfasis este es un libro que lo tradujimos con David Cordero y con Agustín Grijalva aquí en Ecuador que fue la primera vez que se tradujo al español es un libro que en inglés es el Wild Law y se llama El Derecho Salvaje que lo publicó la Universidad Andina y en este a mí me parece que es el gran primer tratado que establece los grandes principios de lo que es el derecho de los derechos de la naturaleza y él se llama salvaje por oposición a lo civilizado si civilizado es lo que nos ha llevado a la crisis climática y si lo civilizado significa rechazar el animal que tenemos nosotros quizás la alternativa sea volver a lo salvaje es decir volver al animal y volver a conocer las leyes de la naturaleza y para eso hay que recordar quienes somos y si ustedes ven esto lo dijo Darwin todos somos hermanos todos somos parientes todos venimos del mismo Big Bang todos tenemos los mismos ingredientes digamos los mismos componentes de mi cuerpo están en un gusano y están en un mineral y si ustedes miran por los estudios de ADN nosotros tenemos más del 80% tenemos de semejanza con un gusano y no se diga con los primates entonces la idea es bajarnos de este pedestal que tenemos y ser una especie más somos animales y si ustedes se dan cuenta todo lo que nos hace animales todo lo que segregamos todos nuestros líquidos que salen de nuestro cuerpo son vistos como como indecentes y como no civilizados el moco la cera la orina el popó y todas estas cosas estos somos igual que el planeta 3% la tercera la cuarta las tres cuartas partes de un cuerpo humano es agua igual que el planeta somos aires somos minerales tenemos que recuperar este lado y parte de esto y este es el derecho salvaje la idea central es que las leyes humanas tienen que estar de acuerdo con las leyes de la naturaleza hay unas leyes del universo a las que las leyes de la tierra se adaptan y hay unas leyes a las que las especies se adaptan de la tierra y una de esas leyes es la especie humana entonces el derecho humano tiene que estar digamos complementario con el derecho de los bosques con el derecho a las hormigas con el derecho a las lagunas con el derecho a los ríos hay cuatro principios básicos y ustedes van a ver que el sistema capitalista va en contra de estos el primero es la diversidad y el sistema capitalista promueve una nacionalidad un monocultivo el segundo es la capacidad de autorreproducirse esta palabra viene de un biólogo chileno que se llama Maturana y ustedes ven por ejemplo las semillas transgénicas que no permiten la reproducción el tercero es la interrelación todos vivimos en comunidad aunque el sistema nos haga pensar que somos individualistas y que puedes ir a comprar sin hablar con alguien cada cosa que tenemos hay miles de personas que están atrás y el cuarto por supuesto es la cooperación todo esto va de la mano con los derechos de naturaleza y también con el suma causal y por supuesto por ejemplo hay que aprender de los pueblos indígenas que son gratos con la tierra que nos dan la vida hay que ser un poco más cercanos con lo que con nuestros alimentos hay que cuidar lo que tenemos y hay que ser recíprocos ok acá un ejemplo de esto que los los arayacus promovían y las mujeres amazónicas cuando les quisieron poner una escuela del milenio un hospital del milenio una ciudad del milenio las mujeres decían oigan la selva es mi hospital oigan la selva es mi universidad la selva es mi 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 lugar donde vivo con esto acabo mi última lámina dije que iba a dar otro guiño más al Quijote ustedes saben que el Quijote al final en la novela acaba recuperando la razón es decir va a dejar de ver las injusticias y está digamos en el lecho de muerte y el cura el barbero y la sobrina están felices porque recupera la razón y no sé qué pero el Sancho Panza se pone al lado le coge la mano y le dice oiga no sea así no se muera no sea perezoso salga levántese de la cama que todavía hay injusticias que librar que hay que hay entuertos que desfacer y es lindo porque la novela se acaba con este Sancho Panza que tenía esta visión de la realidad del mundo y con esta idea de que a pesar de que el gran ser utópico muere en la novela hay otro que digamos sigue creyendo en la utopía ok hasta ahí mis 40 minutitos Diego y les agradezco un mundo por la paciencia muchísimas gracias Ramiro gracias por respetar tanto tanto el tiempo realmente muy interesante su ponencia hemos tenido muchísimos comentarios en el Facebook de la universidad por donde nos transmitió el evento todos le felicitan y agradecen su excelente ponencia tenemos algunas preguntas que me voy a permitir leer la primera pregunta nos dice se sabe que en las comunidades indígenas también existe machismo al hablar de la utopía andina no se está idealizando al mundo indígena o el machismo también es producto de la modernidad hegemónica no será mejor Priscila oír y voy desarrollando más fácil porque si no no voy a alcanzar a contestar todas claro y a veces puedo asociar preguntas y puedo matar dos pájaros con tiros claro le puedo leer todas de seguido entonces esta es la primera pregunta después tenemos otra pregunta que nos dice estimado doctor Ramiro un lujo escucharlo siempre con el contenido de su obra la utopía del oprimido quizá podemos anclar una relación directa con el constitucionalismo aspiracional o las constituciones utópicas de las cuales hablaba Carlos Gaviria me permito leerle la otra pregunta al conquista al observar críticamente a la conquista española ¿cree usted que nos habría ido mejor en la latinoamérica en latinoamérica si no hubiera llegado los españoles? y tenemos otra pregunta que nos dice en su experiencia como juez ¿cree que el derecho puede transformar la sociedad? ¿no haría falta primero transformar el derecho? tenemos otra pregunta por parte de Fernando Ramón que nos dice ¿cómo salir de la psicopolítica del pi ungo? tenemos otra pregunta bueno esas son las preguntas por ahora y tenemos algunas personas que nos dicen excelente ponencia y nuevamente le felicitan por sus palabras adelante gracias Luisa buen bloque de preguntas y agradezco las preguntas todas son además de interesantes súper pertinentes así que agradezco un mundo por haberlas formulado la primera pregunta efectivamente uno podría caer en la tentación de idealizar el mundo indígena hay un capítulo hay un capítulo de mi tesis que yo quería de mi tesis doctoral que yo quise ponerla en el libro pero les parecía que era como muy localista donde yo trataba este tema del mundo indígena y de lo complejo que es el mundo indígena y tenía que ver con este con este grupo humano que yo le tengo un respeto una admiración enorme que son los guauranis y en el mundo guaurani yo decía hay como tres tipos de guauranis hay un tipo de guaurani que está súper hecho al sistema capitalista y está hecho al sistema capitalista y son de esos que están pidiendo a las petroleras que les den auto que les den la gasolina del auto que les den sueldo que les den comida y que cada vez que tienen una lanza de taromenane las venden en 100 a 500 dólares y que cada vez que se abre una trocha en el parque nacional yasuní los primeros que entran a cazar monos son los guauranis digamos esto pasa hay en el mundo indígena ustedes tienen indígenas que están tremendamente bien adaptados al sistema capitalista tienen en cambio unos que yo les llamaría barrocos que son estos que después de que el instituto lingüístico de verano se fue en los años 70 cuando rol 2 les expulsó al instituto lingüístico de verano que fue un proyecto de unificar a los guauranis que estaban entre el río napo al curaray y permitió esa unificación que las petroleras puedan explorar el territorio guaurani cuando ellos se fueron hubo un grupo de indígenas guauranis que se regresó a la selva y de ese grupo de guauranis son las mujeres amazónicas algunas de las mujeres amazónicas y esas son barrocas porque ellas logran rescatar lo más hermoso de su cultura o lo que les hace su identidad y al mismo tiempo yo me acuerdo un juicio en el que estaba en la comisión interamericana yo defendiendo a los tarmenari tagaeris contra el ecuador y uno de mis testigos era Alicia Cahuilla que es una mujer guaurani y es una mujer absolutamente moderna es una mujer digamos que tiene teléfono celular y que maneja mejor que yo y que se maneja en redes sociales y que tiene financiamiento de ONGs internacionales para que le cubran su pasaje y cosas de estas y que digamos es moderna cuando está en Washington DC y cuando regresa a la selva es indígena y en el medio es una mujer barroca y luego tienes el otro extremo que son los taromenanes y los tagaeris que viven absolutamente fuera del sistema entonces yo no intento idealizar al mundo indígena pero lo que sí creo que es importante es que quiénes son de todos los que habitamos en este país quienes están más cerca con la tierra quiénes son los que saben agradecer a la tierra cada cada intiraymi quiénes son los que agradecen las cosechas quiénes son los que agradecen la siembra quiénes son los que los que le tratan a la tierra como madre pacha mama son los indígenas yo no yo no digo yo no digo que todo el mundo indígena es porque ustedes ven por ejemplo los otavalos son gente que está muy metida en el sistema global capitalista además de circular en el mundo como transmumente sin duda pero pero ustedes van a ver unos más otros menos de los indígenas podemos aprender muchísimo más que de las otras nacionalidades que tenemos el machismo acá yo yo recomiendo el libro de la de la Silvia Federici que se llama Calibán y las brujas que es una historia del capitalismo desde la mujer ustedes van a ver que el machismo es una cosa que no sabemos desde cuándo existe pero sin duda es mucho más de lo moderno y está ahí muchas culturas indígenas son machistas sin duda que sí yo no niego eso como 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 tampoco puedo negar que algunas están colonizadas y esa es una de las cosas que hay que aprender que tienen que en la transmodernidad si algo tienen que aprender ustedes no no hay que olvidar que particularmente los indígenas de la sierra estuvieron bajo la colonia durante 300 años y ahí hubo patrones que tienen que ver con la religión con lo militar con la escuela que son muy verticales y muy patriarcales y eso está ahí y si algo tienen que aprender en esta lógica de la modernidad barroca y de la transmodernidad del mundo indígena del mundo particularmente de las feministas es la lucha contra el patriarcalismo eso es la primera pregunta la segunda es yo estoy de acuerdo con Gaviria absolutamente con esta cuestión del constitucionalismo aspiracional estoy convencido que todo el constitucionalismo particularmente latinoamericano que reconoció tantos derechos sociales es un constitucionalismo que tiene un proyecto utópico por supuesto que si todos tendríamos salud que si todos tendríamos educación que si todos tendríamos seguridad social este mundo sería un poco mejor pero para mí el problema y esto ustedes en el libro en la utopía del oprimido hay un capítulo que yo le dedico a una crítica muy fuerte al discurso de los derechos humanos y al constitucionalismo hegemónico porque yo digo que ese constitucionalismo que promueve derechos sociales del buen vivir o como se llaman al mismo tiempo tiene ahí mismo como derechos fundamentales los derechos que hacen que el capitalismo sobreviva que es de la propiedad que es la libertad de empresa y todas estas cosas así que sí pero con una mirada muy de crítica de los derechos yo sí creo que el constitucionalismo sigue siendo válido sin duda sin duda alguna y hay que ser siempre críticos y para mí lo crítico es ponerse siempre en la posición y en los zapatos del oprimido es decir de la persona que está sufriendo la opresión del sistema la tercera pregunta es ¿qué pasaría si es que esta es una pregunta que históricamente es imposible imposible contestar ¿qué hubiera pasado si es que no llegaban los españoles? posiblemente como dice el Rabinovich hubiéramos tenido sistemas despóticos no sé no sé posiblemente ¿qué hubiera pasado si es que los ingleses nos conquistaban? ¿hubiéramos tenido un sistema muy parecido a los Estados Unidos? no sabemos lo que sí sabemos es que vinieron los españoles y que estamos como estamos y somos mestizos y a mí me parece que lo que tenemos que recuperar y esto es otra vez lo barroco si uno le pone a lo barroco y lo mestizo es nosotros tenemos corriendo en nuestra sangre yo la otra vez hablaba con un amigo que se creía de alcurnia y le salió que el 40% de la sangre es indígena y el 60% era entre español y negro y arábico y no sé qué cosas pero tenemos sangre indígena corriendo en nuestras venas y eso somos somos mestizos y hay que coger lo mejor de cada cosa ¿cómo despreciar las cosas que nos vinieron de España y que son importantes para la vida como el idioma que nos permite comunicarnos? ¿cómo despreciar a los que creen en la religión en este espacio de espiritualidad que nos dieron? lo que sí creo que tenemos que hacer es comenzar a revalorizar y ese es el barroco esa es la posición política de Echeverría a ese lado que es esta mixtura no solo el un lado que se ve en nuestros apellidos sino el otro lado que es parte de nuestra cultura así que lo que hay que hacer me parece a mí es con ese pensamiento crítico con la transmodernidad escoger lo mejor de cada sistema para que los seres humanos las colectividades tengamos un mundo mejor y eso es utópico lo del juez es una pregunta súper interesante porque efectivamente yo tengo unas ideas del derecho que por supuesto en cada debate cada miércoles que tengo los plenos y cada reunión de trabajo hay disputas por el derecho y hay disputas por las concepciones del derecho yo tengo una concepción del derecho finalista en donde lo que tiene que hacer el derecho es adaptarse a la realidad y dar soluciones y hay otros compañeros y compañeras que tienen esa idea de que el derecho es un sistema institucional que tiene sus limitaciones y no hay cómo ir más allá de eso digamos esto es la disputa yo sí creo que hay que transformar el derecho y creo que con el derecho que tenemos y ese era el movimiento del derecho alternativo de los italianos que pasó y tuvo mucho auge en Chile en particular yo sí creo que con el derecho que tenemos tenemos que intentar transformar la realidad en lo que podamos transformar el derecho sí por supuesto yo cada vez que doy clases intento dar una visión distinta del derecho intento promover el pluralismo jurídico intento irnos al margen es decir a las ciencias sociales porque creo que el derecho sin ciencias sociales es un derecho súper limitado restringido acomplejado casi inútil entonces sí hay que transformar el derecho pero con el derecho que tenemos y es el derecho de los derechos humanos sirve un montón y el derecho y la constitución ecuatoriana un mundo para poder reclamar y también al mismo tiempo no hay que descuidar el otro eje de transformar la realidad las dos cosas van de la mano el cómo salir de lo psicopolítico el Bill Chun Han el Bill Chun Han tiene una salida que es muy que es muy simple y al mismo tiempo muy difícil él dice la única forma de no ser controlados por cada clic que haces en cada aplicación es desconectarte si quieres ser libre desconectate si no quieres ser controlado desconectate si quieres conectarte con tus seres queridos desconectate del aparato esa sería sería mi respuesta y la dice Bill Chun Han yo solo estoy repitiendo eso Priscila muchísimas gracias doctor tenemos algunas preguntas más le leo todas para que después usted nos pueda ayudar con una respuesta nos dice Kimberly Zamora que tan factible mira usted la postura a la presidencia de dirigentes indígenas tenemos otra pregunta por parte de Iván que nos dice estimado doctor puede por favor ampliar el cómo si se puede referir más al constitucionalismo del oprimido mucho mejor tenemos otra pregunta por parte de Santiago que nos dice creo usted necesario estudiar la evolución de los derechos constitucionales desde el primer movimiento constituyente de 1812 consecuentemente el colonialismo y la modernidad hegemónica son parte del estudio contemporáneo del derecho constitucional esas serían las preguntas doctor muchas gracias la última puede repetirme porque estaba intentando responder la anterior evolución de derechos cuál era claro creo usted necesario estudiar la evolución de los derechos constitucionales desde el primer movimiento constituyente de 1812 consecuentemente el colonialismo y la modernidad hegemónica son parte del estudio contemporáneo del derecho constitucional muy buena excelente a ver voy con la primera a mí me parece que una de las formas de corromper a un movimiento social es gozar de los de los placeres entre entre comillas que tiene el poder y esto ya lo lo hemos visto con mucha de las dirigencia indígena que ha participado del poder a mí me parece sin duda que el hecho que algún indígena llegue al poder va a ser un cambio enorme y sustancial pero ese cambio va a ser profundo si es que como sostienen los zapatistas si es que ellos van a mandar obedeciendo ahí va a ser digamos realmente una revolución importante en el país pero si pasa como creo que le pasó a Evo que llegó al poder y ahora yo veo las entrevistas me parece tan autoritario tan tan como cualquier otro líder con algunos matices diferentes con esto del del tibnis y esto de la explotación y esta idea de la industrialización de Bolivia y no sé qué yo digo por ahí no va la salida entonces me parece que que si es que llega a haber eso y hay lealtad frente a las bases y se hace esto de mandar obedeciendo ahí me parece que va a haber realmente una transformación enorme del poder entonces si llega un indígena digamos y hace más de lo mismo me parece que va a pasar no va a haber cambio que es más o menos cuando llega una mujer al parlamento y no tiene feminismo no va a haber transformación de lo patriarcal pero cuando llega una mujer feminista y si responde al movimiento digamos uno ve las transformaciones que hacen por ejemplo las parlamentarias argentinas y lo mismo creo que puede pasar el poder es muy seductor y es esto de que tienes chofer tienes carro tienes todo el mundo te saluda y todo el mundo te rinde debe ser como muy muy atractivo entonces si es que hay digamos lealtad a las masas a los pueblos a los oprimidos y hay canal de comunicación ahí me parece que hay una esperanza la segunda es una pregunta muy difícil de contestar solo voy a dar pistas y sobre sobre el el Olin Wright este sociólogo que yo les decía y la y la Ruth Levitas efectivamente el cómo es el más complicado porque es ese camino a la transformación una vez que tú decides tu cosa utópica cómo caminas hacia allá hay tres posibilidades primero quisiera el 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 Olin Wright es muy claro en decir que ahora no funciona recetas no es como no es no es como un mapa que tú dices voy a ir hacia allá y tengo que coger el camino no sé cuánto y me dirijo ya no es esta lógica de el actor social es el movimiento obrero lo primero que hay que hacer es generar conciencia segundo paso organizar tercer paso hacer la revolución cuarto hacer la dictadura del proletariado quinto ir al comunismo eso digamos no hay ningún socialista serio pensador actual que logre que diga algo parecido además el capitalismo nos ha dado muestras de que por ejemplo el mundo obrero y esto nos pasa con las personas uberizadas están súper aliadas al sistema cosa que Marx no podía ver y la metáfora ahora es la brújula y la brújula es que tienes un norte o un sur y el sur es digamos el suma causai por ejemplo o la pachamama y en este camino hacia allá te puede pasar que en la mitad del camino tienes una roca enorme y tienes que desviarte un poco ese desviarse un poco significa que te desvías pero nunca dejas de mirar el sur o el norte y esa lógica de la brújula el Olin Ray decía hay tres posibilidades el uno es el intersticio tienes que actuar sin el Estado donde se pueda el otro es la simbiosis con el Estado cuando te ayude te de recursos te de institucionalidad te de no sé qué pero no tienes que irte con el lado del Estado y el otro es la revolución la revuelta que es lo más difícil y además que no es predecible y entonces dice el movimiento social tiene que tener el norte claro y en ese norte a veces se mueve con el Estado a veces contra el Estado a veces sin el Estado y esto no es fácil verlo y la otra cosa de la brújula es que tienes tres principios organizadores el mercado que están los empresarios y está el dinero el otro es del Estado que está la burocracia la institucionalidad la represión y el otro es del pueblo y entonces ellos dicen la brújula hay que llevar yo intento por ejemplo en cada sentencia que hago en cada caso que reviso la brújula me dice oye con esta estás fortaleciendo el poder del Estado salva el voto con este estás fortaleciendo la empresa quítate de ahí con este fortaleces al poder social y por ahí me voy moviendo en medio de la complejidad del Estado y la otra pregunta es la evolución de los derechos yo creo que es súper importante pero si ustedes leen si ustedes leerían el libro del derecho al oprimido ustedes la teoría o la utopía al oprimido yo estoy buscando o yo estoy intentando sostener que la fuente del derecho no son las fuentes elitistas que es la jurisprudencia que es el tratado de Alexi de Dworkin de Ferrazoli de yo que sé no es la Corte Suprema de los Estados no es la Corte Interamericana si son fuertes no niego pero hay una fuente importantísima que es el pueblo y la fuente del pueblo está fuera del Estado y esto es lo que se llama y esto está en el libro de lo común y en mi libro que es el momento instituyente entonces hay el poder constituido hay el poder que constituye las leyes que es las asambleas y hay el momento instituyente y en el momento instituyente es donde está el pueblo como fuente de derechos y ustedes pueden ver por ejemplo en octubre la manifestación de octubre si ustedes dicen ¿cuál fue la fuente para quitar el decreto este decreto de la subida de gasolina y todas estas cosas el decreto que hizo el gobierno? no fue el gobierno si ustedes miran desde el derecho formal dirían sin duda el decreto se hace como se deshace es decir hace el presidente lo deshace el presidente pero en el fondo la fuente para derogar ese decreto fueron semanas de marchas de gente indígena en la capital ese momento de las calles que hace que una autoridad cambie la sentencia ese momento se llama momento instituyente y esto ¿cómo identificar ese momento? ahí solo se logra con las ciencias sociales o sea porque eso no lo reconoce como fuente formal del derecho esto algunos autores norteamericanos lo han visto por ejemplo lo han analizado con las sentencias de la corte suprema de los Estados Unidos por ejemplo el caso Brown vs Board of Education si uno analiza desde las fuentes formales diría qué bestia la corte Warren qué buena corte fue pero lo que hizo la corte Warren y la ley de derechos civiles que salió en el año 68 no fue producto ni del parlamento la segunda ni de la corte suprema fue el movimiento de Martin Luther King el que logró esa reforma ¿dónde está la fuente del derecho? yo desde la utopía del oprimido veniría en los movimientos de derechos civiles un abogado formal diría la ley la expidió el senado norteamericano y la jurisprudencia lo hizo esta corte maravillosa que era la corte Warren pero atrás de eso está Luther King está un montón de gente que salía a las calles que puso su cuerpo que se encerraba en las universidades que se metía en las piscinas de blancos y eso son la fuente del derecho entonces cuando a mí me dicen ¿desde dónde estudiar la evolución del derecho constitucional ecuatoriano? yo diría no diría en los próceres de 1809 hay un libro de segundo moreno que se llama las revueltas en la colonia y ustedes van a ver que hay más de 300 revueltas y todas esas tuvieron un digamos una incidencia enorme en lo que sería la ley de indias ahí está el poder de la gente entonces yo diría sí hay que hacer una evolución del derecho constitucional pero esa evolución no mirando no mirando desde las élites sino desde la presión de los pueblos que logran logran cambios sustanciales y eso a mí me parece que por ejemplo todo el constitucionalismo del siglo XIX es un constitucionalismo súper tacaño de aristócratas esto lo analiza Gargarela clarísimo en un libro que se llama 200 años del constitucionalismo que yo recomiendo y ahí ustedes van a ver que ese constitucionalismo elitista egoísta excluyente que ponía como propietarios como hombres como adultos blancos los que podían votar y ese por ejemplo es un hay que analizar ese movimiento como un movimiento que excluyó a las grandes masas y usted por eso esa frase que decía último día de despotismo primero de lo mismo en 1830 por Dios nos está hablando del constitucionalismo del oprimido que no está de acuerdo con el constitucionalismo elitista ok con eso contesto Priscila creo muchísimas gracias doctor tenemos algunas preguntas más pero me voy a permitir leerle dos últimas preguntas para que nos ayude respondiendo tenemos una pregunta por parte de Jorge Vázquez que nos dice doctor excelente ponencia en virtud de nuestra constitución cree que podría existir la legítima defensa en favor de los animales y si es así hasta qué punto se podría llegar con esta es decir solo producirse lesiones al agresor o podría atentarse contra su vida tenemos otra pregunta por parte de Juliana que nos dice excelente disertación ¿cómo entender la plurinacionalidad alejándose del pensamiento abismal? como docente ¿qué libros o fuentes impartiría a sus estudiantes? muchísimas gracias muchísimas gracias Priscila la pregunta de la legítima defensa es recontra interesante que creo que no voy a poder contestar en toda su dimensión porque esa institución a mí me permite saber cuáles son los límites entre la especie humana con la naturaleza y la única razón por la que uno podría digamos comerse animales y podría comerse vegetales tiene que tiene que ver con este estado de necesidad uno de esos es la legítima defensa pero la pregunta me parece que va encaminada más al lado de lo penal y además al lado actual yo sí creo que es una cuestión de ponderación entonces la respuesta en abstracto es hay que ver hay que ver cómo uno interviene para defender al animal pero yo sí creo que debería haber una debería poder haber y discutirse penalmente esto de poder defender a un animal y poder atacar a quien está a quien está perjudicando al animal sin duda que si es que se provoca la muerte del ser humano y no la del animal va a haber una desproporción en el estado en la legítima defensa pero yo sí creo que si es que estamos reconociendo a la naturaleza sujeto de derechos y por lo tanto a todos sus entes que la conforman a mí sí me parece que la legítima defensa es algo que puede ser y debe ser jurídicamente discutir discutido en sede judicial lo otro de la plurinacionalidad efectivamente Ecuador avanzó en enunciar en el artículo 1 pero lastimosamente cuando cuando se hace y se dibuja la institucionalidad en la constitución de Montecristi no aparece la plurinacionalidad y ese es un déficit enorme y una deuda del del constitucionalismo progresista del oprimido de lo que quieran llamarle por ejemplo yo conformo una corte en donde no hay ningún indígena y sin duda que cuando resolvemos cosas de pueblos indígenas en particular hay un grado de déficit democrático que uno trata de suplir con 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 escuchar a los indígenas con recibirles con con poner en la sentencia las voces de ellos y de ellas pero ahí hay un déficit enorme 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 y tiene que ver con el diseño mismo cuando ustedes ven la composición del ejecutivo y ven no hay ningún ministro ahí cuando ustedes ven la composición de la asamblea y no están representados los guauranis los éperas los aguas hay un déficit democrático que habla que no está de acuerdo al artículo uno de esta declaración de que somos plurinacionales y esto me parece que tiene que ver con las limitaciones que también teníamos quienes estuvimos en en monte cristi yo sí creo que el solo haber enunciado es el atípico primer gran paso del constitucionalismo y el siguiente gran paso es darle carne a esas cosas a esas instituciones como la plurinacionalidad la interculturalidad sobre sobre qué literatura leer o sea no yo puedo mandar digamos el pdf de mi libro y le puedo dar al Diego ahí ustedes pueden ver una bibliografía de pensamiento crítico enorme y lo puedo dar sin duda pero si yo diría en autores en autores desde la filosofía yo recomendaría a Bolívar Echeverría y a Enrique Dussel en el derecho a mí me parece que es súper importante Wollmer y Wollmer en particular con el pluralismo jurídico y él ha escrito varios y ahí hay como varias derivaciones pero pero yo me puedo comprometer a pasar a Diego el pdf del libro y ahí ustedes pueden ver una bibliografía amplia y extensa sobre sobre el pensamiento crítico y por supuesto yo sería muy feliz si es que se atreverían a leer mi libro y a criticarme y a comentarme Muchísimas gracias doctor por su ponencia realmente como Universidad de la SOE le queremos agradecer y felicitar por tan claras e interesantes palabras como usted mencionó al inicio quizás en otra situación hubiéramos podido estar en un auditorio una conferencia presencialmente sin embargo ha sido un lujo poder tenerlo a través de la pantalla para cerrar el evento quisiera dar la palabra nuevamente a Diego Jadán coordinador de la cátedra abierta Bolívar Echeverría adelante Diego gracias Prisida y muchísimas gracias Ramiro bueno como ha habido varias preguntas ya no tenemos mucho tiempo para seguir analizando la obra pero si quiero reiterar así como tú lo dijiste que ojalá las personas puedan leer adquirir el libro y leer la utopía del oprimido creo que hay muchas cosas para analizar muchas cosas para criticar también ahí yo de hecho tenía algunos comentarios que podían hacerse al respecto lamentablemente por ahora no tenemos mucho tiempo pero quizás si quiero destacar algo muy positivo de la obra y que realmente para personas que intentamos describir resulta envidiable y es esta capacidad de poder hacer dialogar las diferentes disciplinas a mí me a mí realmente eso me cuesta y admiro mucho ese acudir a la literatura para ilustrar los diferentes temas yo recordaba cuando leí tu libro algo que decía que dice Miguel de Unamuno en el sentimiento trágico de la vida que la filosofía en bueno él dice en España pero se lo puede pasar a América la filosofía se encuentra en la literatura yo creo que este libro es una muestra de cómo se puede encontrar en este arte en el arte en tanto literatura esos motivos para pensar para reflexionar y me parece que eso es muy muy rico metodológicamente me parece muy interesante eso pero por supuesto las personas espero yo que puedan leer y profundizar en estos temas que hoy tocaste y que por supuesto están mucho más desarrollados en el libro y que dan para para poder criticarlo para poder complementarlo y demás así que quiero reiterar el agradecimiento que ha dado Priscila Ramiro muchas gracias por aceptar esta invitación en verdad esperamos que la próxima podamos hacerlo ya físicamente vos ya has sido profesor de la Universidad de las Ollantes has estado en nuestra universidad así que espero que la próxima podamos también contar con vos acá te doy la palabra para que te despidas muchas gracias muchas gracias solo agradecer Diego Priscila la Universidad de la SUAI y también agradecer la paciencia y y el interés que han puesto todas las personas que nos están escuchando yo les mando un abrazo enorme y si es que leen el libro y tienen comentarios yo sería muy feliz de poder responder y poder atenderles les mando un abrazo muchísimas gracias Ramiro de esta manera daríamos por finalizada la quinta sesión de la cátedra abierta de estudios humanísticos y pensamiento Bolívar Echeverría agradecemos nuevamente a nuestro ponente por su valiosa intervención y a todos ustedes por su presencia y por haberse tomado el tiempo de acompañarnos en esta tarde les recordamos que para quienes no ingresaron desde el inicio de la charla esta charla quedó grabada subiremos a nuestro canal de YouTube y de igual forma lo pueden encontrar en nuestra fanpage del Facebook de la Universidad de la SAE les deseamos a todos ustedes una excelente tarde gracias por habernos acompañado nuevamente